De México, para todo el mundo, llegan las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera y Nacho Dóminis te traen lo más relevante e irreverente de las noticias para compartir contigo. Acomódate, disfruta y prepárate para participar, porque llegaste al único lugar que te cuenta sin pelos en la lengua. ¿Qué está pasando? ¡Comenzamos! Bienvenidos, damas y caballeros de todo el mundo. Aquí es un nuevo ¿Qué está pasando en cuarentena? De este lado, Nacho Dóminis, arroba Nacho Dóminis. Armando Barrera, arroba Proxemia. Y efectivamente, seguimos encerrados, como ya es costumbre, como hace como ocho semanas, creo, una cosa así. Y la situación parece que nos la extienden cada vez un poquito más. Pues mira, ya dijeron que la reapertura a lo que le llaman la nueva normalidad comenzará el primero de junio. Pero no se entusiasmen. Ajá, pero que no se entusiasmen que las cosas no van a regresar directamente a la normalidad. Exactamente. Poco a poco es un proceso que nos va a llevar tiempo, como ya lo hemos dicho a lo largo de todos los programas, de todos estos programas en cuarentena. Nos va a llevar tiempo readaptarnos y no queremos que nos pase como en una ciudad brasileña que reabrieron centros comerciales y se duplicaron los casos de coronavirus en una sola semana. Sí, pues sí. ¿Qué es lo que ha estado pasando en varios lugares? Y que también puede pasar acá en México. Nosotros estamos en México para aquellos que recién se están conectando y enterando de qué está pasando. Y actualmente estamos en una de las fases de mayor contagio y desafortunadamente ha aumentado la movilidad. Estamos en la parte cumbre y todavía no empezamos a bajar. Así que el doctor López-Gatell ya dijo que hay que seguir esperando y pues estamos todavía en la etapa de mayor contagio. E incluso se estaba mencionando hoy en los medios y a través de Claudia Sheinbaum, que acá es el pico más alto, se está esperando que sea a finales de mayo e inicios de junio. Es decir, las primeras semanas de junio también van a ser peligrosas para nuestra salud. Ajá. Y desafortunadamente eso es lo que mucha gente no está entendiendo y algunos están haciendo eventos para contagiarse de coronavirus. Bueno, es que ellos están hablando de lo que le dicen en Herd Immunity, que es inmunidad de rebaño. Ajá. Y creen que si se contagian más rápido, bueno, pues más rápido se va a hacer la inmunidad. Lo cual es relativamente cierto, pero no funciona así. Sí, o sea, sí, si te contagias y sobrevives, quedas inmune, pero si todo el mundo se contagia al mismo tiempo, no va a haber espacio en los hospitales. Entonces, sí. Una gran parte se va a morir. Exactamente. Entonces, sí, eventualmente se hará inmunidad de rebaño, pero hay que darle chance a que sea eso poco a poco. No puede ser esas fiestas que están convocando para que todos nos contagiemos. Es una tontería. Pero bueno. Claro. Es más, nuevamente mencionando acá a México como tal, como el país donde nosotros estamos, estamos hablando que para junio tienen estipulado que pueda llegar hasta 8000 personas aproximadamente al hospital. Pero tengo una buena noticia al respecto. Hay un laboratorio que se llama Moderna en los Estados Unidos que ya sacó una vacuna que al parecer es efectiva. ¿Al 100? Entonces, este, al 100 por ciento. Ya la estuvieron, este, probando en seres humanos, este, si hubo anticuerpos, entonces ya, ya está. El asunto es ahora producirla y distribuirla. Entonces, esa es un, es una gran noticia. El laboratorio se llama Moderna, este, y ya es un hecho que tiene una vacuna. Acaba de salir hoy este comunicado. Entonces, este, es una gran, gran noticia. Ahora, de aquí a que, a que podamos acceder a ella, pues, habrá que ver qué, qué pasa, pero. Y aparte. Y que ya hay vacuna, ya hay vacuna. Aparte de otro, otro tema ahí, ¿no? El tema de monetario, ¿no? Y cuánto nos va a costar y cuánto va a salir. Exactamente. Y ya sabemos que todo esto es una, una guerra económica también, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y la guerra al mejor postor también. Bien, en otras noticias también bonitas, que no nos ayudan en cuanto a cuestión de vacunas, salió hoy, justamente hace unas horas, hoy, lunes 18 de mayo del 2020, un cover especial de la famosa canción Color Esperanza de Diego Torres, interpretada por muchísimos artistas. Y todo lo que se recaude, porque es a través de views en YouTube, que de paso aprovechamos para decir que se suscriban a nuestro canal también, que está pasando QEP Radio, así lo pueden encontrar en YouTube, y vean videos muy divertidos. Pero todo lo que se recolecte, por decirlo de algún modo, de este video de Color Esperanza 2020, se va a una fundación, a una organización, justamente para comprar, ahora sí que, productos, o sea, respiradores y todo esto, que se necesita tanto en diversos hospitales, en varios países de Latinoamérica, que, como bien sabemos, es de escasos recursos, algunos de ellos, ¿no? Pero en este video, en esta nueva versión, participan una cantidad de artistas como Rubén Blades, los de Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Farruko, Fonseca, Leonel García de Sin Bandera, Nicky Jam también está ahí, que hace un rap, que viene sobrando un poco, pero bueno, está bien, ahí lo quiso poner. Rake, Río Roma, Carlos Rivera, Talía también, Maduel Tudizo. Ay, Maduel Tudizo. Carlos Vives, y otros tantos... ¿No está Bad Bunny? No, porque si está uno, no puede estar el otro. Ah, ok. Pero una cantidad de artistas, de diversos géneros, también está Prince Royce, y la verdad he de decir que es un gran video, una muy buena versión de aquel Color Esperanza, que ya la sabemos de memoria todos, ¿no? Ok, ok. Y dato curioso también, ves que la canción original dice, sacarlos afuera, y que muchos años hubo burlas referente a eso, y después la Real Academia Española dijo que sí estaba bien dicho, y todo eso. No, no está bien dicho. La persona que se encarga... No puedes sacarlos para adentro. No. O sea, no. La persona que se encargó, que le tocó esa frase, lo cambió, y dijo, dejarlos afuera. Ah. Entonces ahí le hicieron una corrección 2020. Sí, no, digo, es un hecho que, 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 este, sacar, sacar para afuera es como subir para arriba y bajar para abajo. Sí. Lo que pasa es que, los que son, o sea, cuando, cuando viajas por más lugares, te das cuenta que los que somos muy burlones de eso, es, somos los mexicanos. Porque, por ejemplo, si tú vas para, a mí me tocó en España, que, este, que un, un cuate de un turibus, te, te estaba en, en Barcelona, te empezaba a decir, yo va para arriba, yo va para arriba. Y, ya sabes, los mexicanos dicen, pues ni modo que subamos para abajo, güey. Y se te queda viendo con una cara de, este, ¿qué te pasa? Sí. Y, y, después te das cuenta que, que los españoles, todo el tiempo dicen, subir para arriba, bajar para abajo, este, entrar para adentro, salir para afuera, que salgo para afuera, ya vengo. Y tú, o sea, es algo, es algo, total y completamente común. O sea, no lo, no lo ven raro, y es, y es un, es, es algo completamente normal. Donde, donde lo vemos, este, raros en México. Ahora sí que, la anomalía es, es, es México, no, no el resto de, de los países que hablan español. Claro. Entonces, o sea, los raros somos nosotros. Y, y, y este, y hablando de, de covers, también Molotov, está con cover, este, que se llama Juntos, que, es un cover de la, infame canción Puto, este, que ahora le pusieron letras, para que te quedes en tu casa. Que, está bastante chapa, pero, pues, era, este, no se podía esperar otra cosa. Pues, mira, Molotov, yo soy muy fan de Molotov, yo creo que todo el mundo sabe, hasta ahorita que soy, muy, muy fan de Molotov, pero, este, pues, bueno, era buena intención. Lo, lo hicieron, lo hicieron, quedó, quedó bonito, y listo, ¿no? Quedó bonito, y saludos, saludos a Mickey Buidobro, también, que pasó por el programa, que pasó por el programa, o sea, que eso, está bonito. Este, y hablando de música, pues, quería llegar a, la, a la controversia del día de hoy, que esto es, lo de lo que todo el mundo está hablando en internet ahorita, y es de un rapero, que se llama Johnny Scutia, habías oído, para empezar, habías oído hablar de la existencia de Johnny Scutia? No, 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 sea lo que querés hacer referencia en estos momentos, y con mucho gusto, yo también lo tenía por ahí contemplado, para que fuera también noticia de qué está pasando, pero no tenía idea de quién demonios es Johnny Scutia, que nada tiene que ver con Juan Scutia. No, pues, de ahí sacó su nombre, obviamente. para los que no saben, Juan Scutia es un niño héroe, y nosotros vamos a ser niños héroes, el musical, en algún momento de la vida. En algún momento de la vida. Sí. Mira, este, ¿estás de acuerdo que yo soy, yo soy fan de, de muchas, de muchos, este, digamos que, artistas poco conocidos, y yo, francamente, jamás había oído hablar de, de Johnny Scutia, hasta que salió la noticia, de que uno, había sido vetado, de Spotify, y dos, que, este, Yuya, estaba, poniendo una denuncia en contra de él, y entonces, ya me puse a ver, bueno, y qué, de qué se trata esto. Mira, debo decir primero, que me puse a escuchar, este, canciones de Johnny Scutia, para ver de qué, de qué se trataba. Sí, sí, sí. A ver, independientemente, que, del contenido de las letras, que ahorita voy con eso, es malísimo, o sea, es, es, francamente, pues sí, es un rapero, que se nota, que es completamente independiente, este, la producción es de tres pesos, y las rimas son también de tres pesos. Sí. Ok. Este, ahora, lo que dice, en las canciones, es, este, de mal gusto, violento, perturbador, y horrible. ¿Ok? Totalmente, de acuerdo con eso, me parece, un producto de pésimo. Sí. Sin embargo, ahorita, ya se volcó el internet, para decir que lo, que lo veten, porque, en una de las canciones, tiene una canción, no la busquen, está horrible, pero bueno, la canción se llama Yuya, y, en esa canción, pues, dice un montón de cosas, que quiere hacerle a Yuya, y, este, y pues está, muy violento, y yo me puedo imaginar, que una persona, que oiga, su nombre, y que una persona, le quiera aceptar esa vuelta de cosas, pues se sienta, mal. Lógicamente. Ahora, aquí va la parte, que a lo mejor, es una opinión controversial, está horrible, lo que hace él, estoy en contra, de que lo quieran censurar. Ok. Este, no, hay razón, para censurarlo. Quizás, la canción esa de Yuya, la propia Yuya, al, mencionar su nombre, puede, este, proceder legalmente, con él, de que no la mencione a ella. Claro, y aparte, y aparte, porque si se dijo, que, que era referente, a Yuya, directamente. No, y la canción, no, deja totalmente claro eso, pero es, esa canción. Sí. Pero, todo lo demás, que él, quiera, producir, debe de tener, total libertad. o sea, si hay algo que, es bien importante, que es la libertad de expresión, y no puedes, este, porque te parece que es asqueroso, algo, este, querer censurarlo. y lo estoy diciendo, está de tres pesos. Sí, sí, entiendo, entiendo completamente, el punto. O sea, efectivamente, la, la, casi amenaza, que le hace a Susa, a través de, de esa canción, y todo lo que le quiera hacer, sí tiene, Susa, todo el derecho, de, de, de levantar, acción, contra, contra esta persona, contra Johnny Scutia. Y, y sí, las otras canciones, son, muy malas, en todo sentido, incluso, en, en cuanto al contenido, y, y digo, creo que, ni, ni vos, ni yo vamos a, a escuchar alguna vez eso con gusto, y muchas otras personas tampoco, pero, en parte, concuerdo, un poco con eso, de, de la libertad de expresión, no, no justifico, las palabras que usan, ni las descripciones que, que emplea, ni los actos de, de, de violación, de, te voy a matar y te voy a encerrar en una bolsa, o sea, todo eso, sobra, pero también si nos vamos a lo concreto, si vamos a juzgar, es eso, que obviamente, está muy arriba, en comparación quizá, a lo que dicen algunas letras de reggaetón, pero para el caso, también deberíamos censurar, entonces, algunas cosas de reggaetón, no, mira, además de todo, este, te voy a decir, eh, hay, hay, eh, grupos y actos, como, Insane Clown Posse, o, Marlin Manson, o, este, War, o, este, sin ir más lejos, sin ir más lejos, Limbisky tuvo su problema, por The Nookie, The Nookie, o Break Stuff, que, este, que, que quería pegarle al que se le pusiera en frente, este, o sea, este, eh, mira, obviamente, Marlin Manson, o, 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 insane clown Posse, es mucho, muy superior, a lo que está haciendo, este, Johnny Scudie. Claro. Sin embargo, sin embargo, eh, en todos los casos, yo creo que, este, la libertad de expresión tiene que ser superior a la censura, y yo no creo que se dé a censurar a nadie, por más de que, yo también, yo coincido que los contenidos que tiene me parecen reprobables, pero, pero, yo creo que tiene todo el derecho a decir, toda esa bola de cochinadas que rapea, o sea, así de fácil, no, no, yo creo que no a la censura. Claro, sí, 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 entiendo el punto, y, sí, sí, sí lo comprendo, eh, pero, también es un poco la, la, la doble moral de la gente, ¿no? Yo entiendo que, que el morbo, a veces puede muchísimo más, pero, es tan fácil como no escucharlo. Es así de fácil, pues no lo escuches. Porque, porque obviamente sale la noticia, ¿qué pasó? La gente fue a escuchar la canción. Claro. Y le dieron reproducciones. Claro, y es lo que él quería. Claro. Él, obviamente, le está pegando a Yuya, porque, este, dice, bueno, le pego a ella, me responde, y si me responde, voy a tener views, y si tengo views, voy a tener dinero. O sea, es así, así funciona actualmente las cosas. Te digo, yo me, yo me enteré, yo me enteré, este, de la existencia de Johnny Scutia, con esto, si no, jamás me habría enterado. Ahora, insisto, letras de ese tipo, mejor logradas, pero de ese tipo, te digo, ICP lo ha hecho, Marilyn Manson lo ha hecho, Roussel lo ha hecho, Eminem, Eminem tiene una canción en la que dice que va a matar a su mamá. Sí, este, Bizarre, que es de D12, que trabaja, que trabaja con Eminem, tiene una canción en la que dice, que quiere violar a Justin Bieber. O sea, este, vaya, no, el contenido no me espanta. Claro. Y además, yo creo que debe de, debe de haber este tipo de libertad de expresión. el punto es, de la manera en que lo hace, me parece que es, que es burda. O sea, Eminem, este, la verdad es que, la manera en la que lo decía, era cruda, era fea, pero, muy bien producida, muy bien rimado, este, con gran flow, gran lírica, y este cuate, pues, le falta, un rato. Bueno, Eminem también tenía la canción que decía, bitch, I'm gonna kill you, you don't wanna fuck with me. I'm gonna kill you. Sí. Oh, I don't give a fuck if you don't like my shit. Ajá. Because I was high when I wrote this so suck my dick. O sea, este. Sí, 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 pero, volvemos a lo mismo, o sea, el, el tema es que él quiso, quiso pegarle a un mercado, y le pegó muy bien al mercado, independientemente a su contenido, que sea una basura y todo. Sí, entonces, miren, no les gusta ese contenido, no se ofendan, nada más no lo oigan. No lo escuchan, no, no le den, no le den aire, no le den reproducciones, no le den, Ajá. no se la pasen compartiendo un contenido que es una, perdón por la palabra, pero es una mierda. Sí, eso sea fácil, si ustedes no lo reproducen, él no recibe dinero. Exacto, exacto, y, y bueno, y también, eh, lo que, lo que sí se vio es toda la gente, eh, seguidora de Yusha, que enseguida empezó a, a defender por ahí, incluso también su, su pareja, que mantenían un poquito oculta la relación, este, el artista Siddhartha, eh, que antes estuvo en Zoe, eh, y, y sacó incluso él un comunicado apoyando a Yusha, diciendo que hay muchísimas personas que la quieren, y sí, efectivamente hay muchísimas personas que la quieren, y ojalá que esas mismas personas que apoyan a Yusha, eh, nosotros directamente no, pero apoyamos el hecho de que, de que es, eh, un, un acto malísimo por parte de Johnny Scutia, eh, espero, sinceramente, que toda esa gente no haya escuchado la canción, porque como bien decíamos, si no, más dinero para él. Eh, sí, lo que mucha gente no se da cuenta es que los views cuentan igual, si te gusta o no te gusta, y mucha gente no sabe esto, pero los dislikes. También cuentan. para el, para el algoritmo de YouTube, cuentan igual que los likes. Sí, te va a seguir posicionando en el mismo lugar. Ajá, así que da igual. Ajá. Entonces, no, no va a bajar tu video en los resultados, entonces, efectivamente no hagan caso, no escuchen, eh, sí es muy burdo, sí es muy cruel, sí, eh, tachamos esas, esas conductas, esas, esos tipos de pensamiento también, eh, pero, no lo escuchen. Ok. Eh, y en, y en, en cuestión de, de música también, parece ser que en esta semana se hizo muchísima música, eh, el elenco, en, por allá del año 2005, 2008, corría un musical muy exitoso, que duraba tres horas aproximadamente, tres horas y media, que se llamaba Hoy no me puedo levantar, que después hubo muchísimas versiones con Alex Gou, y, es un musical de, el conocidísimo Nacho Cano, de Mecano. Ajá. Ahora, al 2020, o sea, 14 años, 15 años después, una cosa así, del primer elenco original, que fue primero en España y después saca el México, eh, sacaron un video, también un cover, de la canción Vivimos Siempre Juntos, que es una de las canciones que va casi al final de la obra, uniendo al elenco original de España, y al elenco de México, y es una cosa bellísima, porque salen, todo el elenco original de Hoy no me puedo levantar México, que era Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Luis Gerardo Méndez, sí, Rogelio Suárez, Janet Chau, en fin, una, una lista, e interminable de talento, en un video de, aproximadamente, siete minutos, entonces, vayan a verlo, porque también digo, en el ámbito musical, se, se dio en estos días, y, fue una gran idea, e impactó a muchas generaciones, porque incluso el video del musical, está completo todavía en YouTube. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, este, y, hablando más de música, que se nos muere, Yoshio, sí, justo la semana pasada, estábamos hablando de él, y al día siguiente, sácatelas, sí, porque no encontraron, este, estuvieron pidiendo, que si tenían el Remdesivir, ajá, y este, y no, pues no, no lo pudieron encontrar, y este, y se nos fue de, de COVID-19, el buen Yoshio, este, y pues, ni modo, en el programa, la taquilla de nuestro amigo René Franco, hicieron incluso un, este, un homenaje, con sus compañeros de la OT, para, para despedirlo, por ahí, busquenlo en YouTube, está disponible, bastante conmovedor, porque, acuérdense que ahora, con, con lo de la pandemia, no se pueden hacer, así como que, muchos homenajes, solo por el estilo, en vivo, entonces, nos así despidieron, al buen Yoshio. Exactamente, y como, como lo mencionábamos, la semana pasada, tenía un pulmón colapsado, y por eso requerían, de este medicamento, lo más pronto posible, cosa que no se pudo dar, y desafortunadamente, perdió la vida, lo que nos incita, a decirles nuevamente, que sigan cuidándose, porque, de repente, están apareciendo también, más, síntomas, también ahora, puede haber conjuntivitis, conjuntivitis, puede ser uno de los síntomas, del coronavirus, entonces, sigan cuidándose, y sigan, sigan quedándose en su casa, como, ya conocemos la famosa frase. Que, que por cierto, este, hablando del presidente del coronavirus, Trump, anunció el día de hoy, este, el presidente Trump, de los Estados Unidos, anunció el día de hoy, que él, está tomando, todos los días, hidroxicloroquina, o hidroxicloroquina, y, ¿qué es eso? Es una, es, es un medicamento, contra la malaria, que, antes de encontrar el remdicivir, se había sospechado, que podía ser efectivo, contra el coronavirus, después de hacer pruebas, se, determinó, que, no servía, sin embargo, el presidente Trump, él decidió seguirlo tomando, una, además, según él, no tiene, de cualquier manera, coronavirus, y se está tomando, una diaria, como si fuera una aspirina, se va, se va a terminar muriendo, o qué, pues no sé, o sea, hoy todos los medios, de Estados Unidos, todos los medios gabachos, empezaron a, a decir, qué onda con este acuático, o sea, como por qué, o qué, porque además de todos los efectos secundarios, están gruesos, o sea, te puede dar un infarto, por tomar hidroxicloroquine, bueno, que lo siga, que lo siga tomando, entonces, está canijo, y, este, y también, quería, quería mandarle, mi más sentido pésame, a uno de mis ídolos de la infancia, que es, don Arizandi, así es, ¿sabes quién es Arizandi? Sí, Arizandi, Arizandi lo conozco, de, de varios congresos de magia, y de reuniones de magos, que se efectuaba el primer lunes de cada mes, y, y sí, también me extiendo en el abrazo, y en el saludo, el pésame, a él y su familia. Porque murió Crotani, que es su, su papá. Así es. Y, el Crotani es un, es un, era un mago, bueno, de mucho abolengo, aquí en México, y, este, y Arizandi, yo, yo era muy fan, porque, yo que soy niño de los 80, durante los 80, principios de los 90, Arizandi tuvo programa de televisión, en, en el Canal 5, este, en el que presentaba caricaturas, y hacía trucos de magia, cosas por el estilo, era, era realmente muy entretenido, era tan entretenido, que, de hecho, yo tuve a Arizandi un par de veces, en mis fiestas de cumpleaños, que pudiente, wey, que, pues ya ves, entonces, este, no, yo, yo era muy fan, yo era muy fan de, de que, de Arizandi, pues, se cumpleaños que estuviera por ahí, donde Arizandi era de mucho, de, de, mucho caché, y, este, y, pues, bueno, mi más sentido, pésame, lo que, lo que me llamó la atención, es que Arizandi se sigue viendo súper bien, sí, 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 yo, yo no sé cuál es su, su truco de magia, valga la redundancia, pero, pero, sí, se ve, se ve muy bien, los años no le han, no le han pasado en vano, no le han pasado la cuenta todavía, con cuantos años tendrá Arizandi, Arizandi no sé, es evidentemente bastante mayor que yo, porque, pues, ya era Arizandi cuando lo llevaban a mis fiestas de cumpleaños, y estás hablando que yo estaba cumpliendo a lo mejor siete, ocho años, claro, este, él tendría que haber tenido que, así, fregado, fregado, pues, a lo mejor, unos diez años más que yo, ¿no? Por lo menos. Sí, 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 yo creo que un poquito más, ¿eh? Estará en sus cincuentas, don Arizandi. Un poquito más, calculo, ¿eh? O sea, cincuenta y cinco, a lo mejor. Sí, podría, podría ser, mínimo, ¿eh? Yo creo que ahí sí mínimo. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Un abrazo, don Arizandi. Sí, un abrazo, la comunidad mágica, también le manda un fuerte abrazo, y otra, otra persona que, que faceció, fue Roy, de Siegfried and Roy. ¿De Siegfried and Roy? Sí, no se lo comió un tigre hace 15 años, pero... Pero el coronavirus sí se lo comió. Pero el coronavirus sí se lo comió. uno de los espectáculos clásicos, de los 90 e inicio del 2000, en Las Vegas, en el Hotel Mirage, que era el espectáculo de Siegfried and Roy, y dos magos que son hotísimos. También... Desde los 70, ¿no? Sí, sí, pero en los 80, 90 fue como el apogeo así de, ah, todos tenían que ir a ver ese espectáculo, sí o sí. Sí, sí. Incluso fue antes, antes de que empezara toda esta cuestión del Cirque du Soleil, ellos tenían un espectáculo completamente impresionante, y desafortunadamente en uno de los shows, uno de sus tigres, su especialidad justamente era hacer magia con animales grandes, elefantes, tigres, caballos, y los tigres eran los tigres blancos. Y desafortunadamente en un espectáculo, resulta que había una señora que estaba en las primeras filas, con un sombrero un poco raro, de plumas y así, y el tigre, al ver eso entre las primeras filas, consideró que era un... una amenaza hacia Siegfried and Roy, entonces toma del cuello al mago, como si fuera su cría, y lo arrastra fuera del escenario para protegerlo. Obviamente nosotros seres humanos no tenemos la piel que ellos tienen, que los cachorros tienen acá para cargar a sus crías, y eso le generó una hemorragia, tuvieron que suspender el show, nunca más volvieron a hacer el show, y estuvo muchos años en recuperación. Se recuperó, hubo una gala especial donde hicieron un truco de magia con la aparición de ese mismo tigre, que le generó esta... esa hemorragia en su momento, y este terrible accidente, y se recuperó bastante bien dentro de lo que cabía, y desafortunadamente, como bien decíamos, pierde la vida porque tuvo... su cuerpo a fin de cuentas tiene inmunodeficiencia, porque pasó por una situación terrible, incluso creo que seguía con respirador, con tanque de oxígeno, y al adquirir el coronavirus, también fallece. Ah, sí. Y, digo, otra persona que falleció también fue el cantante argentino Sergio Dennis, así que un saludo y un abrazo muy fuerte a la familia. En este caso no fue por coronavirus, él venía luchando 14 meses de una caída que sufrió en un escenario, se cayó a la boca de los músicos, y cayó de cabeza, obviamente tuvo un derrame, una cosa horrible, que no voy a entrar en detalles, y estuvo 14 meses hospitalizado, y ya el viernes pasado, de hecho, perdió la vida. Sergio Dennis es uno de los cantautores argentinos más reconocidos de la década del 90, tuvo varios éxitos que también fueron parte de telenovelas, entre ellas una canción que recuerdo mucho, que se llama Quereme. Entonces, búsquenla también porque es una canción muy, muy, muy especial y muy linda de escuchar. Así que un abrazo también a la familia Dennis por toda la trayectoria. Y la que también se cayó fue Bárbara de Regil. Pero esa no murió. Pero esa no se murió. No, 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 esa nada más dio el ranazo gacho. Ahí está el video disponible, en nuestra red de YouTube. En YouTube, por favor, vean, además de todo, como señora, bien, llanándole a la muchacha. Ah, todavía creo que se llama, pero llamándole. Oye, ven. Nanita, ven, ¿no? Ven. Y ahí va bajando las escaleras, y después, ¿quién es el hombre que se suma después? No sé. No, no, no sé los datos íntimos de Bárbara de Regil, pero, qué, qué, bueno, ahora sí que, ya parece que cada semana hablamos de Bárbara de Regil. Sí, parece que lo hace a propósito, porque ya van tres semanas seguidas que hablamos de ella, por lo menos unos minutos. Lo único que le podríamos decir a Bárbara de Regil es que cuando te caigas, sonríe, 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 no pasa nada. Y finalmente, ¿viste el, el, el video del último de los emos? No. Ese, ya, está el debate de si es en serio o es en broma, pero hay un pobre emo, también búscalo ahí, está en nuestro Facebook, que, que está diciendo que él es el último de los emos. Y este, y sí, me estaba dando cuenta de, qué, qué tiempos aquellos cuando existían los emos. Y cuando se, y cuando se agarraban a trancasos ahí en la calle Reforma, ¿no? En la avenida Reforma. Proche reggaetonero. Sí. Los emos eran bonitos, tu panda, de rojo te ves bien. Picks and Dicks. Picks and Dicks, y My Chemical Romance, y este, y el, de Dime Comprint, y este, no, será. Creo que fue un concepto. Era bonito el emos. De Erasmus. De Erasmus, este, Allison, dime otra vez. Kudai. Kudai, cuando, cuando el de Kudai no era como Bob Esponja. Ajá. Que Pablo ahora se aparece Bob Esponja, porque se separó los dientes, y no sé qué más se hizo. Kudai cuando era bueno. Que los chilenos, los chilenos, ¡viva Chile! Sí. Chichichí. Era bonito, la época emo era bonita. Saludos a Chile, que no nos siguen ya. Este, no, ahorita tenemos muchos seguidores de, este, de Colombia, de Venezuela, este, de Argentina, obviamente, de México, de Estados Unidos, y Chile, no muchos. No, de Chile, no, no sé por qué, no sé por qué Bob. ¿Por qué Bob? No sé por qué Bob, nosotros siempre nos queremos a los chilenos. Saludos a Beto Cueva. Pero bueno. Y pensar que Beto Cueva era, era Cristo acá. Era Cristo parado. Jesucristo superstar. No, y, y hablando un poco de música nuevamente, se cumplieron 20 años de Oops, I Did It Again. Sí, era, ese era un gran disco. Es que ya, 20 años del, del, del 2000, del año 2000. Sí, sí. ¿Qué te digo? Y, y hubo una conversación ahí en Twitter, entre Britney y la NASA, en donde Britney le agradeció a la NASA, por ese encuentro maravilloso que tuvieron el martes. Ah, pues sí. No, además, ese, ese, ese traje de spandex rojo era una maravilla. La verdad. Ese, ese traje de spandex rojo. Y hay un dato curioso, el astronauta que aparece en, en ese video, no es un actor, como tal. Entonces, ¿qué es? Es Max Martin, el compositor de tantos éxitos de Britney, y ahora de Taylor Swift también, y de tantos otros cantantes, de Rihanna, y no sé quién más. ¿A poco? Sí. Sí. O sea, ¿él compuso esa rola? Sí. Órale, eso sí no sabía. Oh, sí. ¿viste que, ¿viste que Facebook va a, a sacar un, este, unos emojis, en los que te puedes, este, hacer tú mismo? Facebook también. A partir. Ah, bueno, es que, es que WhatsApp, sí, sí. Así como los de WhatsApp, es que, es que Zuckerberg. Pues sí, Zuckerberg es el, el dueño. Es el amo de todo, ahora también compró, eh, GIF, GIF. Ajá. Sí, no, bueno, ya, es más, ahorita, está escuchando Zuckerberg. Sí, nos va a comprar el programa, a partir de la próxima semana, va a aparecer él acá, en, en el medio de nosotros. Saludos. Saludos Zuckerberg. 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 Ah, no, no sé tanto. Y, ¿te acuerdas que estábamos hablando, también, hace, varias semanas, sobre Robert Downey Jr., que lo quería Marvel, que lo quería DC, que Linterna Verde, y que no sé qué? Ajá. Resulta que ahora se va, a Netflix, de la mano de DC Comics. ¿Y va a ser? Supongo que Linterna Verde. Ah, ok. Una serie. Pues es que, es que ya están, este, estrenando todo por ahí, este, por ejemplo, Scoop, que era la, eh, era, el regreso de Scooby-Doo, a la gran pantalla, eh, pues ya, no se va a estrenar en cines, y, se estrenó a través de Amazon Prime. Ajá. por, por, por 20 dólares, este, la renta, o sea, está carísimo, 20 dólares la renta, este, de la nueva película de Scooby-Doo, que se llama Scoop, eh, pues bueno, este, y parece que muchos, muchos van a hacer eso. Yo le, yo le hubiera, ¿sabes cómo le hubiera puesto? ¿Cómo? Scooby-Doo Papá. Scooby-Doo Papá. Ah, esa era buena rola, qué tiempo saqué ellos todavía. Qué rolón. Hace, hace dos años. Sí, no, no. Quiero decir que, que jamás me habría imaginado que, que íbamos a estar en las que estamos. Exactamente. Y, y hablando, hablando de rolas y cuestiones así, resulta que Bad Bunny, que, que estrena una canción por semana casi, casi, eh, eh, va a salir en la, la nota decía, actuará. Y yo me empecé a reír mucho, ¿no? Entonces prefiero decir, va a salir en la tercera temporada de Narcos. ¿De qué? De la serie Narcos. No, pero haciéndola de qué? De Narcos. No, pues sí. No sé, calculo, la verdad no sé, pero me dio mucha risa el hecho de que actuará, pero bueno. O sea, cualquiera puede. No, no creo que actúe. No, 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 la verdad no. ¿Y sabías, qué le pasó a Rey Misterio? ¿Por? Porque estaba enterándome justo minutos antes de entrar al programa que está en estado crítico por una lesión en el ojo que tuvo en una lucha. No sabía, fíjate. Sí, 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 eso, eso era lo último que había escuchado. No me había enterado de mucho más. No sé. lo que sabía es que Alberto del Río, uno de mis, de, 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 de mis ídolos. Sí. Lo, lo, lo metió, lo metió en el tambo que por violencia doméstica. Ah, sí, que le pegó a su, San Antonio. Le pegó a su mujer, ¿no? A su novia. Sí. Porque a su novia, o sea. Sí, 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 pero se hacía una relación bastante larga, ¿no? Ajá. Y le, en la torre. Le dio, le dio en la Mauser. No, pues digo, no, no se sabe bien cómo estuvo el asunto, pero que este, lo que único que se sabe es que, que este, se lo llevaron al tambo. A don Alberto del Río. Ahora sí que si lo hizo, ni modo. Pues ni modo, pues sí. ¿Sí? Al tambo. Pero sí, sí, sí me llamó mucho la atención. No, sí, porque. Don Alberto del Río. Sí, de por sí, siempre estamos hablando justamente de, de no a la violencia, y mucho menos hacia, hacia la mujer, la violencia física, ¿no? O psicológica, y que de repente Alberto del Río, que un ídolo, aparte en el caso tuyo, ¿no? En el caso particular tuyo, porque creciste con él, y enterarte de esas cosas y. No sé. Porque no es únicamente un comentario, un chisme, ¿no? No es un chisme barato, sino que en Estados Unidos es así. Si se dice es porque se hizo. Pues no se sabe, pero lo que es un hecho es que. Sí, bueno. Excepciones hay, como Johnny Depp. Ajá. Es que es lo que iba a decirte, o sea, Johnny Depp, por ejemplo, todo el mundo fue muy, se fue muy rápido a acusarlo, resulta que era completamente inocente. Para los que, para los que no se enteraron de eso, que también lo comentamos acá hace ya varios meses, resulta que Johnny Depp, no me acuerdo el nombre de su mujer, pero también es una actriz, lo habían acusado. Amber Rose, ¿no? ¿Quién? Amber Rose. Sí, Amber Rose, gracias. Amber Rose lo había acusado de que violencia doméstica, de que la maltrataba física, verbalmente, abusaba casi casi de ella y todo, y le quitaron papeles, o sea, arruinaron prácticamente la carrera de Johnny Depp, porque lo quitaron, lo cortaron de la franquicia de piratas del Caribe, entre otros papeles que le quitaron, y a la mera hora resulta que todo fue un chisme inventado por Amber Rose y su entorno, y que incluso hay conversaciones donde Johnny Depp está grabando el audio y se escucha perfectamente que la que genera la violencia era Amber Rose. Ajá, entonces por eso te digo, yo me esperaría a juzgar, este, ¿qué pasó? que no sé, pero, de que andan problemas don Alberto del Río, pues andan problemas, y, pues este, y francamente, pues que mala onda. Claro. Y en el caso de Johnny Depp, pues espero que quienes lo juzgaron muy rápido, pues por lo menos se disculpen, y este. Empezando por Disney. Ajá, y que le devuelvan los papeles. Sí, porque el, cuando él estaba por grabar esa de piratas del Caribe, antes que explotara eso, él iba a recibir 75 millones de dólares por la siguiente película de piratas del Caribe. Así es. Más merchandising, más bla, 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 entonces, digo, ahí sí le dieron en la torre, ¿no? Y nadie, nadie ha dicho perdón. Exacto. Entonces, pues sí, sí, sí. Eso, eso, yo creo que antes de, antes de juzgar, hay que, hay que darles el derecho, el derecho a la, a la duda, ¿no? El derecho, el derecho de réplica, ¿no? O sea, ahí. Exactamente. Hay, hay dos lados siempre, ¿no? Entonces, este, pues hay que esperar, pero sí, sí, qué feo, qué feo, que esté metido en ese problema, es la parte, sí puedo decir. Exactamente. Y, ¿te enteraste de Sofía Niño de Rivera? No, a ver, dime. Bueno, Sofía Niño de Rivera, se fue, como noticia rápida, se fue contra Volaris, diciendo que, es mejor contratar JetBlue, que no le hagan caso a eso, pero lo que hizo más ruido, en las redes, fue que hizo una denuncia, a través de redes, o sea, no es una denuncia pública como tal, formal, sí, donde dijo algo que, si uno lo analiza un poco, creo que tiene mucha razón, dijo que TikTok se ha vuelto, y también hablamos de esto hace algunas semanas, que TikTok se ha vuelto una red considerada como soft porn, o post. Esto lo dice, esto lo dice por el contenido que se puede encontrar, en esta aplicación, que desafortunadamente en algunos casos es muy malo, porque promueve a actos no sexuales, pero actos provocativos, ya que hay, ya que hay un challenge donde, hay gente que sale, ella comentaba, gente que sale en lencería, gente que, sale con movimientos sexosos, etcétera, digo, también consideremos, Sofía Niño de Rivera, ya es mamá señora, sí, no, ese es comentario, ese es comentario señora, ya es, o sea, este, ay, no sea puritana señora, pero en parte, si no le gusta, pues no lo baje, o sea, pero en parte, sí, sí le doy un, un voto de, de que tiene un poco de razón, eh, sí, pero pues cada quien, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero, pero sí como que sea, sea, digo, hay de todo, hay gente que no cae en eso, ¿no? Hay gente que, no que no caiga en la aplicación, hay gente que no cae en ese tipo de videos, afortunadamente, pero también hay gente que sí, entonces, por ese lado, sí le doy el, un voto así de, ok, está bien, no, yo, ay señora, ya, ya siéntese, ya, ya siéntese, ya, ya, sí, ya, usted ya no entiende lo de la chaviza, ya, sí, la verdad, no es por nada, pero Sofía Niño de Rivera me caía muy bien, no, ya es una, ya es una señora, me caía muy bien, y después de, de su boda con el, con el director de YouTube México, como que se ha perdió la gracia, pues a mí nunca se me hizo graciosa, pero bueno, la verdad, para qué te digo, pues bueno, ya vámonos, ¿no o qué? Sí, vámonos, vale, este, a ver, me despido, aquí, Armando Barrera, recuerden que mi libro está en, Gandhi y el sótano, se llama, haz lo que te dé la gana, síganme en Facebook, en, Armando Barrera Oficial, sigan nuestras redes de QVP, y, estaremos, viéndonos y escuchándonos, la próxima semana, pero, durante toda la semana, en, ahí estamos en contacto, en nuestras redes, claro que sí, de este lado, Nacho Dominis, arroba Nacho Dominis, síganme en mis redes, como bien dijo Armando, también, búsquenos, como qué está pasando, o QVP Radio, también en todas las redes, que vamos a estar subiéndoles, no solo este programa, sino también, los segmentos, como ya lo hemos estado haciendo, en las últimas semanas, para que, busquen la noticia, directamente, sobre su contenido, más importante, o más viral, que quieran, en ese momento, suscríbanse al canal, nos están ayudando mucho, en ese sentido, y, también pueden conseguir, mis libros, en Amazon, o Amazon Kindle, búsquenos, como Ignacio Dominis, o Nacho Dominis, ahí están disponibles, para todos ustedes, una buena opción, tanto Armando, como un servidor, para que, nos culturicemos un poco, y leamos, y aprendamos cosas, en esta cuarentena, que, nuevamente les decimos, los invitamos, a que se sigan, quedando en su casa, porque esto, esto todavía, no acaba, y esa es la realidad, así que, sin más por el momento, nos vemos, la siguiente semana, por el mismo lugar, y el mismo método, esto fue, ¿Qué está pasando? lunes, 18 de mayo, del 2020, hasta la próxima, bye, desafortunadamente, llegamos, al fin, de este episodio, pero, te recomendamos, algunos videos, que encontrarás, en nuestro canal, la semana próxima, te contaremos, qué, está pasando, y, y, integrated, y, 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 Gracias.